JonathanNinja12 ¿Crees que creciste gracias a Ark? Sí O sea, cuando empecé a subir Ark Los videos del canal por ahí tenían Mil visitas Novecientas Y los Ark tenían cinco mil, seis mil Pero Ark no fue que los subí que era instantáneo O sea, cuando empecé con la serie de la isla Por el capítulo Cuarenta recién Empezaron a tener muchas visualizaciones los videos nuevos Y también los anteriores Ok, no fue que me hice conocido Apenas subí Ark Sí me ayudó un montón y el canal creció un montón gracias a Ark Pero demoró bastante igual, ¿eh? Demoró bastante Hay mucha gente que está en el canal por Ark Pero bueno, a mí me gustan los juegos de supervivencia en general Así que trato de subirle todo Pero es como todo eso, gente Ustedes empiezan a subir una serie y no es que el capítulo 1 Capaz el capítulo 1 lo ve todo el mundo Para ver qué es Y después no lo ve más nadie Y después de repente hay gente que le empieza a gustar la serie Y empieza a verla completa Por eso me gusta a mí Terminar las series ¿Ok? Porque siempre hay Con que haya una persona que esté viendo la serie Merece que la termine A ver